El mandatario dijo que a pesar de estos avances, el principal reto del gobierno es mejorar la calidad en la educación, lo que define como un desafío. En la República Dominicana, en lo que tiene que ver con educación para todos, estamos avanzando enormemente. Hoy día, nuestro principal reto tiene que ver más bien con la calidad de la educación, que lo que se enseña, que lo que se aprenda, tenga realmente calidad. Ese es el reto que nosotros en la República Dominicana tenemos en educación en el siglo XXI, pero como ocurre con todo en la República Dominicana, también saldremos victoriosos en tener educación de calidad para todos los niños. El mandatario habló durante la graduación del programa Seguridad Democrática en diferentes cursos técnicos, donde resaltó que este plan no solo es para garantizar la seguridad en los barrios, sino también para educar. Me alegra saber que este programa comunal, tecnológico, se desarrolla dentro del marco del programa de Seguridad Democrática y de Barrios Seguros. Primero, porque a veces se tiene la errónea concepción de que una política de seguridad es única y exclusivamente una política represiva de confrontación contra el crimen y la violencia. Durante el acto celebrado en el Gran Teatro del Cibao, Fernández reveló que desconoce algunas de las áreas aprendidas por los estudiantes, lo que motivó a realizar algunas anécdotas. Me tomé la curiosidad de preguntarles a todos ustedes los graduandos que pasaban y yo les entregaba su certificado, ¿qué habían estudiado? Y me sorprende lo poco que yo sé y lo mucho que debo aprender de ustedes, porque varias jóvenes me dijeron, yo me estoy graduando en uñas acrílicas. Y yo les pregunto, ¿y qué son uñas acrílicas? Bueno, me dan una explicación y ya me declaro incompetente en uñas acrílicas. En esta décima graduación, 855 personas de diferentes sectores de Santiago cruzaron diferentes cursos como auxiliar de farmacias, uñas acrílicas, costureros, entre otros. Hay en estos momentos, señor presidente, 9.613 graduandos en las 10 graduaciones que se han producido bajo estos programas, que yo creo que fundamentalmente es uno de los aportes fundamentales que Bajo el Seguro ha llevado a cabo, aparte de la integración entre las comunidades y nuestras autoridades para cometer el delito. Decirle a los graduandos que no es tiempo de decir adiós, únicamente vamos a tomar un receso hasta la tercera semana del mes de enero y vamos a continuar con todas nuestras capacitaciones. Ya que gracias al esfuerzo del Ministerio de Interior y Policía, a través de su programa Bajo Seguro y con el apoyo del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep, se cumple un sueño para la población de Santiago y en general para toda la República Dominicana. Luego de la actividad, el presidente observó los diferentes proyectos y obras realizadas por los estudiantes durante estos cursos. Desde Santiago, Adriano Rodríguez, CDN.